Saludos amigos, el Manchester City ya tiene sustituto de Sané Cierto es que Sané venía jugando por la izquierda y era el relevo de Sterling y Ferran lo venía haciendo por la derecha en el Valencia pero los Sky Blues firman un perfil de jugador que se puede adaptar a varias posiciones según lo dicte el maestro Pep Un jugador que sin relacionarse tanto con el juego, fija por fuera a pie natural pero que también lo veo jugando a banda cambiada ya que se asocia bien tiene buen disparo y puede hacer diagonales para ir de cabeza, algo que se le da realmente bien de hecho creo que podría desarrollarse en un futuro como un jugador más anotador Ferran Torres según cuentan llega rechazando ofertas suculentas de los grandes de Europa atraído por la llamada de Guardiola que le ha convencido para el proyecto pienso que Ferran ha elegido bien el equipo porque creo que puede hacerse con el puesto de titular en un par de años y el City juega muchos partidos a lo largo del curso y seguro que va a acumular bastantes minutos y me parece una auténtica ganga, un jugadorazo para la próxima década por unos 30 millones mucho potencial tiene como Phil Foden que por cierto son viejos enemigos porque jugaron la final del Mundial Sub-17 y allí fue cuando los descubrí y quedé impresionado de hecho fueron los dos mejores para mí de ese Mundial y el City los tiene, así que muy buena gestión por parte de Beguiristain que lo ha cazado por un precio asequible y por Guardiola que ha sabido seducirle hay algo con lo que contar y es el proceso de adaptación a los jugadores les cuesta ir a otras ligas, por otra cultura, otro idioma, otro fútbol pero Ferran se va a sentir protegido porque los entrenadores hablan su idioma y hay muchos jugadores de la plantilla que también hablan el español además es un jugador que por características debería venirle bien el juego físico de la Premier A priori, viendo que juega por la derecha se puede pensar que estará tapado por Marez y Bernardo Silva pero seguro que Pepe encuentra soluciones para encajarlos y que puedan jugar si vamos por posición natural está claro que veríamos a Ferran Torres por banda derecha encarando y profundizando, algo que no tenía el City pero es verdad que tenemos a tres jugadores para un puesto Marez, Bernardo Silva y Ferran una solución sería centrar más a Bernardo Silva y que jugara junta de Bruin o Gundogan ahora que se ha ido Silva pero parece que Foden ya sí que sí tendrá un rol más importante el próximo curso ya que ha demostrado la calidad y el potencial que tiene pero seguro que es una alternativa a esta otra opción sería por la banda izquierda para relevar a Sterling o jugar de inicio en el que sería una opción que yo creo que le gusta más a Pep jugadores a banda cambiada y como hemos dicho no me parece una mala posición para Ferran porque tiene todo para jugar ahí en el Valencia igual no lo hemos visto tanto por ser otro tipo de esquema y filosofía también se podría ver otro tipo de esquema 4-4-2 con Agüero y Gabriel Jesús arriba un Gabriel Jesús que pide más protagonismo pues esta sería una manera aunque el Kun se lesiona bastantes veces pero en este caso sería la táctica que utiliza el Valencia Ferran por la derecha buscando la jugada y el centro para los delanteros aunque los extremos con Pep se van intercambiando el puesto en ocasiones durante los partidos lo importante es que el City ya tiene una amenaza en los últimos metros por la banda básicamente lo que fue Sané en el sector opuesto ¿Queréis que se adaptara al fútbol inglés Ferran Torres? ¿Os gusta este fichaje? ¡Os leo! Espero que apoyéis con un like y os anima a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal ¡Ya sabéis! ¡Mucho fútbol amigos! ¡Un saludo!